El banderillazo de salida a los agentes del orden público fue a las 6 de la mañana para garantizar la seguridad del estudiante en escuelas y carreteras. Vamos a desplazar a todas las fuerzas policiales del departamento de Masaya, a darle cobertura a todos los centros de estudio, teniendo en consideración aquellos centros de estudios principales por la ubicación. El llamado es a la población, también al cuido de los estudiantes. Así también le hacemos el llamado a todos los conductores en general, a la precaución, al debido cuido también de nuestros niños y nuestras niñas, y sobre todas las cosas, la tolerancia, el respeto debido, y evitar los excesos de velocidad. Desde tempranas horas, estudiantes de Masaya acudieron a sus centros educativos. Vemos un gran entusiasmo por las calles de nuestro pueblo, por cada rincón de Nicaragua, a nuestros niños con sus madres, con su padre, caminar porque se sienten fortalecidos con un gobierno que respalde ese derecho. La restitución de derechos está garantizada. Los paquetes escolares que ya nos llegaron, ¿verdad? Ya tenemos 52.000 paquetes, que ahorita en este momento primaria, secundaria en el campo y primera en el campo. Posteriormente nos van a venir los demás, pero sí tenemos ya la merienda escolar. Desde hoy, gracias a Dios, porque el gobierno lo apoyan por la comida de los niños. En Masaya, la bienvenida al año lectivo a nivel departamental fue en la escuela Tenderí. Seguir luchando por los derechos de cada uno de los estudiantes, el derecho al deporte, a la cultura, al igual, el compromiso de que los estudiantes aprendan una segunda lengua, lo que es el inglés, que el día de hoy se sigue implementando gracias a nuestro buen gobierno sandinista. En el departamento de Masaya son más de 96.000 estudiantes que inician el ciclo escolar 2020. Soy Telma Benavides en Crónica TN8. ¡Gracias!